Es un poco tarde Acá los calzados están caminando Qué cansada me siento y no he podido ir al trabajo La sedia la situación ahorita Todas hacen su oficio en la casa No puedo ir al trabajo Qué cansada me siento Voy a preguntarle primero si me da donde vivieron los días. A ver si ella va a darle cuenta a mí para platicar con ella un rato, para decirle, tal vez me va a posar, porque no creo que le diga que no sea mi hija. Bueno, ya va, ya se va a contentar. Ya vení. Que desgraciado es todo arromano, chica. Va a ocasionar problemas, viene. Que desgraciado es todo arromano, chica. Va a ocasionar problemas, viene. Que desgraciado es todo arromano, chica. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Gracias. Buenas noches, ¿por qué? No. ¿Bien? ¿Y los niños? No, no. ¿Bien? 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 me alegro que estoy bien todavía no me pasan los besos ni me lo recuerden que vergüenza ay que pena la verdad como siempre no se como decimos imagino que confundimos las cosas si la verdad si pero viera que no se como bueno me estaba comiendo que comillas que estaba comiendo que bueno me da gusto estaba pensando un rato que bueno me da gusto no pero si como les va por pues fíjese todo bien si quieres siéntese aqui crees mas comoda si mas comoda si miren que comoda que es si si no 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 si que rico gracias si que rico a quien siempre le gusta tambien tiernito gracias si 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 yo quiero hablar mas cosas con ella ah para ver como esta como se siente ella tambien al ver mas rato si al ver mas rato esta bien y y ojalá que si que bueno que bueno que bueno la verdad que si ay que rica estaba la tierra voy a estirar un poco como decir quiero ver como ah es que la verdad que me da pena pero me da pena la verdad que yo lo que en realidad lo que venia era pedir posada a decirle a holguita pues que si me da posada porque la verdad esta feo esta feo esta feo ahorita no he conseguido ni trabajo me esta pidiendo de una prima esta feo ahorita este pero por eso venia a decirle a holguita a ver si me da posada bueno de mi parte de mi parte si yo le daria posada pero a ver que dice holguita pues si no se que va a pensar ahorita sobre que bueno le de posada porque de mi parte fije que yo la verdad no pues yo le agradezco muchisimo darme yo le agradezco oiga por su lindo gesto porque tambien la verdad pues a mi me gusta me gustaria volver a mi viejita casa la verdad de mi parte si fije si yo le daria posada pero que a ver que mis hijos tambien bueno con mis hijos no hay problema mis hijos antes lo pedian ni siquiera me saludaban holga puede molestarte ahi holga tiene la ultima palabra ahora digamos porque ella la ella tendria la ultima palabra para ver si la verdad si le daria posada esta bien rico esta bien rico la verdad si me encanta ay gracias esta bien esta bien esta bien la acostumbre de que no debe faltar a verduras cosas para ensaladas si se piensa bien rico si le gusta humo si harán cualquier cosa y bueno de todas cosas si pero bien si si le daria posada gracias le agradezco si le digo pero esperemos a si porque la ultima palabra si es cortita verdad ah si 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 me acuerdo eso de que? de que? suéltelo carmelos suéltelo suéltelo no es abusivo suélteme la camisa por favor metiéndose con el el respeto con respeto respeto se gana yo le dije no se exige donde sale? acaso me vio salir con un mexicano no le digo pues o sea hombre carmel y tampoco invente tantas cosas donde me vio salir con un mexicano a mi? cuándo está la tapa? ah ah si yo donde quiera levanto la cara carmel usted mejor callado o se quedara? callado o se quedara? ay todavía se ay nosotros somos los grandes sinvergüenzos y porque cree que lo dejé carmel? a donde estaba? con quien estaba? que ejemplo? para la niña cual? carlín? yo dije algunas palabras no se le puede decir lo ultimo cariña que sabe de querer hoy me estoy dando cuenta carmel que yo perdí mi tiempo con usted yo trabajaba trabajaba con tres mujeres en la cama trabajaba? ya no trabaja entonces? como se hizo huevón como después que se hizo huevón usted por que mira la que tenia en la cama? no vuelta la moneda yo no estaba interesada si fuera con un mejor hombre no hubiera cambió de cuando el mexicano llegó a la cama cual mexicano y que lo he visto? desde ese dia no he visto el hombre dígale a donde quiera carmel yo soy mujer donde quiera y levanto la cara porque no he hecho nada y yo tambien que el es carmel es gran lujo no se tampoco pero que planta la suya? no me iba haciendo nada mas lo sentado estaba con Garwin él me estaba regalando lo que estaba comiendo y eso no estaba malo si los dos si los dos no estábamos que desgracia desgracia de hombre usted con quien estaba? con Garwin no lo ve? entonces me preguntaron quien estaba? yo no la vi así piensa lo que quieras se nota que me querías tener este tampoco la casa que yo le hiciera la lavada la planchada la comida para mientras las otras mujeres lo dormían con usted si se me quería se nota teniendo la casa mi bebé propia la casa con tres mujeres al principio ay que orgullo la casa grande pero que era sinvergüenza tampoco porque usted tenía lo mejor de la casa porque el centro de la casa es dos cuartos si o no? lo mejor de la casa de aguantar todas las mujeres que llevaba si claro que si me tocaba llevar lo mejor a mi porque el mandarlo a la casa es lo más amplio no es que me sirve mandar la casa si usted me metía mujeres era suya si hubiera sido mía no me hubiera corrido si hubiera sido mía no me hubiera corrido si hubiera sido mi casa no me hubiera corrido si sentado lo que pasa es que el juzga porque sabe la vida que el tiene dios carmela porque el es el trans sinvergüenza creo que uno es así también es más sinvergüenza de usted yo acá había visto besándolo siquiera pero comiendo el mismo plato me van a decir que y que tiene pues y que tiene pues y que tiene pues pero ese me da de comer y usted que ni trabaja para mantenerme pues si porque el si tiene para darme comer que de gracia yo hasta eso llegó usted que ni trabajaba de gracia de hombre de gracia de hombre usted es venir aquí y así vos rateros a lo ultimo y miren esta la que me trae a lo ultimo a lo ultimo cariñito de mi chito si porque anda peleando usted ha de que es así miren con que de gracia de hombre si si nosotros sabemos que le es a eso que el sea así tampoco es hombre también si es hombre yo sé entonces que de gracia si mi chito mira el burro hablando de que de gracia de hombre perdí mi vida yo compartiendo compartiendo lo que yo estaba comiendo va creer que era usted que estoy platicando o sea si la verdad ahorita estoy platicando estaba morando en algún problema no me acuerde no me acuerde acuerde no me acuerde no me acuerde no me acuerde no me acuerde mucho gusto y ustedes que le pasa por que anda de chuta aquí va quemando lo que pasa es que esta volviendo a echar espumita la 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 que le pasa a usted si eres juan esta bien demasiado esta volviendo a echar humo la cenicita la cenicita esta volviendo a echar humo hacia la balsera mire lo que pasa lo que le duele a Carmelo es que por fin me di cuenta que se ha dejado un buen hombre por alguien que me hizo la vida imposible como se los es imposible todavía tiene semejante yo dije la querilla me quería tener como le vuelvo a repetir de mensaje lavándole los tirados para que otra mujer se acopara con usted no quiero juntar con quien es que no me he juntado he venido a visitarlo a donde estaban ahí y que a los pejudo y no juntos pero platicando no pero y juntos estamos trabajando pero platicando comiendo ah es que mire mi chile pasó compare cariño le voy a decir algo compartiendo si usted no la de comer deje que otro de él a donde está la cucharada a donde está la cucharada en la panza hablando de mi y donde más mire ahí y de pobreza hablamos menchito está pobre pero ese cuyo anda peor por favor debe ser arreglado arreglado mire mire antes es que la pasó en el camino allá estaba en el barranco se cayó en el barranco vuelve a bajar por el mismo carro y se vuelve a caer en el mismo barranco de barranco entonces y el no llega ni a chulayones 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 llega si quiera que van aquí a poquito yo soy pobre y dijo pues que dijo que dijo a lo ultimo la quiero a ella pero los quiere nunca se lo demostró nunca se lo demostró cállese Juan miren hasta el chulo de la casa miren nunca se lo demostró el amor si todas las veces que me dejaban tanto como que no entregarle el amor a ella lo que veía es que él tenía mujer por que no que pues déjelo acá al menos déjelo eso es problema déjelo él no está acostumbrado nomás a andar arreglando golpes a hombre demasiado que pues no está acostumbrado